La noche del miércoles fue ultimado la víctima número 45 del mes de abril en la ciudad de León. El ahora fallecido llevó por nombre Leonardo de 58 años. Este se encontraba en la entrada de su casa cuando en un abrir y cerrar de ojos pasó un auto y sus tripulantes sin parar la marcha de la unidad detonaron sus armas en contra de su objetivo. Familiares y vecinos al escuchar los estruendos de las balas salieron para ver qué había ocurrido, cuál fue su sorpresa al ver entre un charco de sangre al hombre. Por tal hecho se pidió el apoyo de socorristas y oficiales para que se hicieran cargo del evento. Los agentes se trasladaron hasta la calle Júpiter en la colonia Anaya donde se suscitó el ataque. Para médicos de inmediato se dirigieron al cuerpo del sujeto y sólo pudieron dar fe de su fallecimiento. Esto fue informado a los policías quienes acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía. Agentes de investigación criminal como peritos se hicieron cargo de las averiguaciones en torno al caso y después de un tiempo ordenaron el traslado del cuerpo a la plancha de la morgue donde se le practicará la autopsia de ley.